la primera opción para taxi grandes cambios, mires para donde mires las ilustraciones que tenían antes ahora son todo más fotos volante a la derecha, que estos coches eran australianos el cambio del volante, con la mano izquierda eso tiene que ser incómodo para mí aunque bueno también dicen que los que van al suelo los ingleses que se acostumbran ahí está el chofer la columna absorbe en caso de accidente doble circuito de frenos, maletero aquí no es como con Apple, no enseña las maletas y la ficha técnica con los extras motores, 6 cilindros, 6 cilindros, 6 cilindros y la biov8 también, de 5 litros blueprints holding australiano y la técnica y la técnica 2 cilindros y la técnica y la técnica en la técnica